Pues ya andamos aquí arreglándonos, ya están aquí todas, la peinadora, la maquilladora, y aquí está la sobrina, y van a quedar, mira, perríximas, perríximas, aquí está la otra doña, mira, estás quedando beautiful, beautiful, no, pues aquí con las expertas, mira, totalmente, pues aquí mi hermana ya está quedando, a ver, mira, a ver, quita la mano, pues, quiero ver, no, hombre, mira, me la cambiaron, está quedando muy bien, Sí, 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 ya sé que sí, no, no, verdad, sí, era la más bonita, hijo de veras, ¿no? Así, sin café, pura empanada, y miren, pues ya nos trajeron las cajitas, no, yo esperaba probar estas cajitas, nos trajo la tía, y las empanadas, a mí las empanadas, la verdad, casi no muy me gustan, ¿verdad? Pero, las cajitas, estas, y yo las dije, yo las quiero comer. Pues ahorita ya me va a tocar a mí, ya va a ser mi turno, fíjense bien cómo estoy ahorita, y van a ver ahorita cómo me van a dejar, chulísima. ¿Y esta señora, por qué le pusieron esa máscara? Oye, en un momento de espada, en la vacación. Estás meditando, ¿no? Estoy meditando, estoy más estresada yo que la novia. No, ya sí, ya las vi, bien estresadas que están. Entonces necesito un gel con cinco sobres. Con estas cosas parezco Rambo, ¿yo? Sí, ahorita para el combate. ¿Eso es para, para, para qué es las cositas negras? Para que desinflame las hogueras. Porque se siente bien desprecioso. Sí, porque está bien fresco. Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos. Y miren nomás, esta mujer quedó, era, ¡y! Toda una modelo, hija. Quedaste, mira, quedaste perrítima. No, quería otro color. ¡Ay, mira la silvané quedó, era, bien perrushka. ¡Wow! ¿No? Beautiful. Pero nos dejaron, Tui Rock. Tui Rock. Muchas gracias, sí. Es mi turno, a ver cómo vamos a quedar. Y miren nomás, ya ahí vamos con el peinado. Y ahorita van a hacer el maquillaje y a ver cómo me va a quedar. Pues ahí vamos quedando. Todavía falta, ¿eh? No voy a quedar así. Falta todavía lo mero bueno. Bueno, ahorita ya me están, este, peinando. Me estás peinando, ¿verdad? Ya. Y luego ya me van a acabar de maquillar y ahorita les vamos a enseñar a ver cómo vamos a quedar. Acá andamos con todo, con esta preciosa. No, ahí vamos quedando. Todavía falta mucho, ¿verdad? Un proceso más. Sí. Ya casi, ya casi estamos. Y pues así quedó el maquillaje, así quedó el peinado. Al último decidí por dejármelo así como un poquito suelto. Y pues la verdad que sí, me encantó. La verdad, me encantó. Y pues así quedamos. Dos, dos, dos. Ya, ya, ya. Y así quedamos nuestros vestidos. Check it and look. Check it out, check it out. Viña. Ya, ya, chao. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.